¡Vamos a darle! ¡Horrible! ¡Vamos a recuperar un poco de vitalidad aquí! ¡Suena pésimo! ¡Oh, no suena horrible! ¡Es mi masa! ¡Murió la masa ahora! ¡Dios mío! ¡Ah, me quemé los dedos! ¡Quedo marcado el decoy! ¡Ya! O sea, no sé, el freno ahora funciona. No había funcionado en todas estas bajas. ¡Qué entretenido! ¡No! ¡No! ¡Si es la masa! ¡Es la masa la que jodió! ¡Dios mío, necesito una masa en 12x150. ¡Gracias! ¡Y una llanta! ¡Uff! ¡Y a ver, esto no termina aquí! ¡Pita! ¡Vamos! ¡Uy! ¡Qué suena rico! ¡Ay, Dios mío! ¡Se murió! ¡Pita! ¡Pita! ¡No, Pablo! ¡Esperado que se escuche! No, la masa murió No puedo ni pedalear